Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y hoy en este video voy a hablar sobre los tipos de inversiones una guía completa. Hoy es 18 de noviembre del 2023 son las 16 am de un día sábado ok, si no se han suscrito por favor suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender esto lo publiqué yo el viernes 20 de octubre del 2023 en mi blog ¿verdad? lo que ustedes están viendo ahí ok, ah, y está en la descripción del video también ok, miren los tipos de inversiones una guía completa las inversiones son una parte importante de la economía las empresas, los particulares y las instituciones realizan inversiones para obtener un rendimiento o beneficio económico en este artículo veremos los diferentes tipos de inversiones su clarificación y detalles completos de los mismos ok, veamos pues ¿qué son las inversiones? las inversiones son la colocación de recursos financieros con el objetivo de obtener un rendimiento o beneficio económico las inversiones pueden realizarse en diferentes activos como por ejemplo los bienes inmuebles cuando dicen bienes inmuebles pueden ser casas, edificios, bodegas, terrenos, etc. acciones, pues verdad bonos y eso que normalmente lo tienen en los bancos, etc. tipo de inversión las inversiones se pueden clasificar en función de diferentes escritorios primero por su naturaleza por ejemplo tenemos dos las inversiones financieras son las inversiones que se realizan en activos financieros como acciones, bonos, depósitos, etc. estos depósitos pueden ser a largo plazo también inversiones reales son las inversiones que se realizan en activos reales como bienes inmuebles, verdad que dijimos ok, o lo que llaman bienes y raíces o en este caso terrenos, apartamentos casas, edificios, condominios condominios, fincas, islas, bodegas, oficinas edificios industriales, edificios comerciales zona franca por ejemplo también tienen otro tipo pueden ser desarrollos turísticos desarrollos urbanísticos, etc. también tienen lo que son maquinaria son inversiones reales pueden ser también mobiliario de equipo de oficina mobiliario de equipo de cómputo, etc. también se clasifican por su plazo en tres tipos inversiones a corto plazo son las inversiones que tienen un plazo de vencimiento inferior a un año inversiones a medio plazo son las inversiones que tienen un plazo de vencimiento entre uno y cinco años inversiones a largo plazo son las inversiones que tienen un plazo de vencimiento superior a los cinco años ¿verdad? normalmente eso se mira bastante en lo que son los préstamos ¿verdad? esas son por ejemplo perdón en este caso pues perdón ya me confundí en este caso como son una inversión ¿verdad? ustedes pueden tener digamos equipos o casas o maquinaria o lo que sea que puede dilatar mucho tiempo ¿verdad? entonces pero también hay inversiones que son pequeñas que tienen menos tiempo como depósitos a plazo ¿verdad? dependiendo del tiempo entonces se van clasificando aquí en la en su pues en el plazo en el tiempo ¿verdad? también tenemos inversiones por su riesgo que son tres tipos el de como dice inversiones de bajo riesgo que son las inversiones que tienen un riesgo reducido de pérdida inversiones de riesgo medio son las inversiones que tienen un riesgo moderado de pérdida y las inversiones de alto riesgo son las inversiones que tienen un riesgo elevado de pérdida ¿verdad? en este caso por ejemplo uno de los que tienen bastante riesgo que digamos por ejemplo cuando ustedes invierten en la bolsa de valores que de repente pueden o volverse ricos o de repente en una operación en un día pueden perderlo todos ¿verdad? ahora detalles completos de los diferentes tipos de inversiones financieras las inversiones financieras son las inversiones que se realizan en activos financieros como acciones bonos depósitos etc las inversiones financieras se caracterizan por su alta liquidez es decir su facilidad para ser convertidas en dinero en efectivo por ejemplo las acciones son títulos que representan una parte del capital social de una empresa las acciones pueden ser de tipo común o preferente las acciones comunes dan derecho a votar en las juntas generales de accionistas y recibir dividendos en función de los beneficios de la empresa las acciones preferentes tienen prioridad sobre las acciones comunes en el pago de los dividendos y en el reembolso del capital en caso de liquidación de la empresa ¿verdad? conviene más tener acciones preferentes ok bueno este pero bueno es opcional de cada quien tenemos también la parte de lo que son los bonos los bonos son títulos de deuda que emiten empresas o gobiernos los bonos se caracterizan por pagar un interés fijo durante un periodo de tiempo determinado al vencimiento del bono el inversor recibe el principal invertido ok también tenemos los depósitos son inversiones que se realizan en un banco o entidad financiera los depósitos se caracterizan por su alta seguridad y su liquidez hablamos con la parte de lo que son las inversiones reales las inversiones reales son las inversiones que se realizan en activos reales como bienes inmuebles maquinaria etc las inversiones reales se caracterizan por su menor liquidez que las inversiones financieras ustedes saben que por ejemplo para liquidar una casa para venderla o un edificio delata a su tiempo no es tan fácil ahora los bienes inmuebles o bienes raíces en este caso son inversiones que se realizan en propiedades como casas apartamentos locales comerciales etc los bienes inmuebles pueden generar ingresos a través del alquiler o de la venta hay mucha gente que puede muchas empresas se dedican a comprar bienes los como se llama los los reparan y después o lo alquilan o lo venden y ahí tienen sus ingresos también tenemos la maquinaria que son inversiones que se realizan en maquinaria equipos para la producción de bienes o servicios la maquinaria puede generar ingresos a través de la producción verdad se utilizan para producir cualquier tipo de bien como por ejemplo zapatos ropa como en el caso de las textelerías textileras verdad también podrían ser mobiliarios etc las inversiones pueden ser una forma de obtener rentabilidad y crecimiento económico sin embargo es importante conocer los diferentes tipos de inversiones y su clasificación para tomar decisiones acertadas bueno ya miraron el artículo que publiqué sobre en este caso sobre los tipos de inversiones verdad y le puse una guía completa para que ustedes en este caso pues digamos espero que les haya servido el contenido y pues como dicen si no se han suscrito suscríbanse y comparten el canal con otras personas cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios es lo más importante y recuerden también que Dios los ama a pesar de todos los problemas que tengamos y de como seamos bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto bye bye